Este domingo, en esta semana, el primer encuentro de líderes nicaragüenses en el exterior abre un nuevo capítulo en la lucha contra la dictadura. Este es el individualismo y el ciclo que se rompe una y otra vez se debe precisamente a la idea del caudillo. Y esa es la figura que tenemos que eliminar para siempre. Esperanza Lacayo de Gili denuncia la ocupación armada de sus tres fincas en Rivas. Michael me ha administrado la propiedad todo el tiempo, sin ningún problema de ninguna índole. Hasta ahora pues que se sucedió esto, me imagino que tal vez por eso será en contra de Michael. Pero yo no tengo nada que ver, si la dueña soy yo, no es Michael. La historia de Julio César Espinosa, un policía antimotín convertido en preso político. Por mí su sueño era siempre ver, he sido policía, pues ese sueño se le cumplió ver, sin saber que hoy me lo iban a meter preso. Los tres hermanos Esteban, apresados por cantar en contra del régimen. Tener a mis tres hijos detenidos, eso es algo insólito podría llamarse. Porque si bien hay madres que tienen a un hijo, se vuelven locas. Ahora yo con tres. Y además, la sátira de las noticias en la última Mirada News. Acompáñenos el domingo a las 8 de la noche por Canal 12.